La regala de esta sexta carrera, 1.600 metros de línea, zona 3D pampeana, barrio 3D, cuarta raya y 10 metros, todos los inscriptos son de la partida. En la primera, en la segunda colocación a su costado, y acá, en la tercera colocación, en la cuarta, en la quinta, en la quinta, lo hacemos un jugo, los participantes tomaron un contacto sobre el primer cuadro, tranquilo, ritmo de carrera, los hacen la delante, Irineo, en la segunda colocación, seguidos, de Leomé en la tercera colocación a su ICU, en la cuarta, en la quinta, en la quinta, en la sexta, conocian Paronil, Marlonese, todo el apartido lo hice, el gesto Stunden, en la sexta, su costado para el barrio, los ejemplares tomaron un contacto sobre las rectas, cuenta prevalecen la delantera, Irineo, en la segunda colocación, Carlos Valester, con Leomé en la tercera colocación, abrigado de los cuadros, lo decimos con tener cinco, con Wankar en la cuarta, colocación, Daniel Brantalice, con Bersolari a su costado lo hace Eclipse, los ejemplares recorren el último otro, 100 metros de carrera Leandro Castro con Irineo lo hace en la delantera presenta lucha en su costado Leandro Castro fuera, no hace Eclipse quiere tomar la delantera pequeña ventaja sobre Irineo que mantiene la cuerda en la quinta colocación va luchando Bersolari y Marta los ejemplares muy educados tomaron contactos sobre el último codo siempre Irineo se ha usado en la delantera Eclipse va a presentar la lucha al puntero Mastra, los ejemplares tomaron contactos sobre el último codo Toma la delantera Eclipse en la segunda colocación que Irineo en la tercera, los ejemplares en la cuarta banda tomaron contactos sobre la mitad del último codo Eclipse, a la segunda colocación los ejemplares en la tercera, el cobro para Volcán Inésio, al tiro derecho final viaja en el total de Inésio a la delantera Irineo en la segunda colocación en la tercera, la segunda Mandar, 400 metros finales a corto en el disco Eclipse, Irineo, Bersolari Mandar, 250 metros finales a roca corto en el disco Eclipse, primero en la tercera Mandar, Irineo, 50 metros finales a roca corto en el disco Eclipse, Mandar, Corte, Irineo ¡Gracias!